Luis Figo se encuentra en la ciudad de Miami y como lo podemos ver se está tomando fotos con todos y nosotros en la conferencia de prensa aprovechamos para preguntarle qué fue lo que pasó por su cabeza cuando Cristiano Ronaldo se lesionó en la pasada final de la Eurocopa ante la selección de Francia. Estas son las palabras del astro de Portugal. Te vemos en la transmisión que te llevas las manos a la cabeza. ¿Qué pensaste en aquel momento? Me lo estaban esperando seguro que será ahora. Bueno, un momento difícil para nosotros porque es lógico que piensas que el partido se va a meter mucho más complicado porque Cristiano es un jugador muy importante donde esté y en este caso jugando por su selección, por mi país pues piensas siempre que las cosas se ponen muy complicadas. Amiga, ven para acá. Dime. Ven, ven, ven. Come here. ¿Do you speak Spanish, really? Sí. Oye, ¿qué sientes en estar cerca de esta tremenda estrella del fútbol Luis Figo? ¿Qué sientes? Um, I don't know. Margarina knows. Bien. Bien, bien, emocionada, contenta. Contenta. ¿Qué le dijiste cuando lo viste a Luis? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le preguntaste solo? No, él pregunta a nosotros. Ah, ok. Sí. ¿Y qué sientes de estar aquí con él, al lado de él? Contenta. Trenáis un poquito. Ahí está, bueno, señores. Así es como se vive el ambiente en esta conferencia de prensa donde Luis Figo se encuentra aquí en Miami para promover los nuevos valores del Balloon Pie Internacional. Mi nombre es Taldo Medina, en la cámara Mauricio Pais y esto es para VamosDeportes.com. Si te quieres educar en deportes, tienes que entrar a VamosDeportes.com porque... Más deportes, más México.